¡Hey amigos! ¿Cómo estamos? Fíjense que me pasó lo que a veces me pasa. Mi último viaje me mandan a 117 millas de distancia. Resulta que son como 117 millas al norte, llegando casi a la frontera de Canadá. Agarré a una chica del aeropuerto y me anunció el viaje que venía 115 minutos. Y yo sabía que venía para acá, porque este viaje es muy común del aeropuerto de Searo, ¿no? Fueron alrededor de 187 kilómetros, casi 190 kilómetros. ¿Cuánto me lleva a hacer ese recorrido? Son dos horas de ida y dos horas de regreso. Entonces, pues, como no hay tráfico, no puedo, no me tardo mucho en completar el viaje. Por eso el precio del viaje fue un poco más barato. UBER me pagó 163 dólares. Se me hizo poco, porque son cuatro horas. Entonces, vamos a decir que me salió la hora a 40 dólares. Por cuatro, cuatro por cuatro, dieciséis. Que no, no está mal, ¿no? Pero se me hace pesado porque, porque es mi, es mi, era casi los últimos viajes. Pensaba parar a las doce. Entonces, hoy es sábado, había mucho trabajo en el, en la ciudad, pero, pues, me cayó esta chica, ¿no? Entonces, una chica muy rara, por cierto, parecía que venía en drogas. Pero como venía en, en, desde el aeropuerto con su maleta, no, no le llevaba desconfianza, pero, sí, muy rara. Hablaba, eh, hablaba muy raro, como que venía bajo defectos de alguna medicina o algo, ¿no? Eh, me pidió que la pasara a, a, a un lugar donde pudiera usar el baño. Y me paré en un lugar en la ciudad. Eh, dije, pero bueno, vienes saliendo del aeropuerto, no pudiste usar un viaje, un baño en el aeropuerto, ¿no? Pero, pues, es su rollo. Eh, se metió al baño, tardó como veinte minutos en el baño. Y ya estaba yo desesperado. Dije, bueno, ¿por qué tarda tanto esta chica en el baño? No sé qué estaba haciendo en el baño. Pero tardó demasiado. Entonces, después se me acostó en el asiento trasero del carro. Y, y ya no despertó hasta que llegamos a su, a su, a la casa donde vivía su abuela, supuestamente. La chica esta decía que venía de Filadelfia. Pero sí, era un poco rara la muchacha. Veinticinco, treinta años. Pero, bueno. Uno no puede hacer nada más que completar el viaje, ¿no? Pero sí, volviendo al tema del viaje. A muchas personas no les gusta estos viajes tan largos. Eh, y más cuando son a las doce, una de la mañana, eh, me dice mi GPS que, o GPS, que si bien me va, llego a la casa como, eh, como eso a las cuatro de la mañana. Tres y media, más o menos. Pero bueno. Eh, suele suceder, ¿no? Lo único que me gusta es de que, pues, es una carretera muy tranquila. Eh, una carretera muy tranquila que no, no, este, no es peligrosa, ¿no? Lo único que puede haber es un borracho rebasándome, ¿no? Pero, pero, pues, no pasa nada. Ah, en esta zona, gracias a Dios, no hay asaltos. Eh, no hay retenes de chicos malos. Entonces, por eso esos viajes, eh, lo puedes aventar a cualquier hora del día y, y aunque es una carretera muy larga, muy sola, casi doscientos kilómetros, voy a decir. Pues, no, 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 no me da desconfianza de una otra, eh, de ninguna otra, otra forma, ¿no? Pero siento que este tipo de viajes afuera de Estados Unidos, en otros países, no sé qué tan peligroso suele suceder, ¿no? Doscientos kilómetros, es mucho. Pero bueno, quería platicarles un poco de, de ese viaje a último minuto de cuatro horas que me va a tomar llevar a, llegar a mi destino. Pero cuídense mucho su amigo Rala por ahí. Nos estamos viendo en otro video. Chao, chao, chao.